Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente, que son las leyes, que el tiempo le dieron, y el día que amasaba, y como al de mente, le dieron la muerte. Embró mi la socia, un pocisionero, ayer detenciado, y ahí se jugó. Se vino a Reynosa, un pueblo querido, Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. Eran heridos, no detenían, son los enemigos, la policía, la tinta de bala, le hicieron pedazos, que pudo salvarse, y en el cuerpo, un dulce balazo. Embró y la socia, un pocisionero, ayer detenciado, y ahí se jugó. Se vino a Reynosa, un pueblo querido, Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. Fuera pa' no vista, llevar el mensaje, de base Reynosa, marado americano, que cuentas a todos, que le han dado fuerte, a un compañero, y el pistolero, el chico caro.